El tema alquiler es un tema central en la vida de la República Argentina. Se aprobó hace unos años una ley que no dio resultado, y ahora se ha aprobado otra. ¿Esta dará resultado? ¿Estuvo bien pensada? ¿Soluciona algo? Algunos te dicen, bueno, sí, puede ser una herramienta, otros te dicen, estamos en el mismo problema de siempre. O sea, se ha gastado charlas, charlas y debates para no solucionar el tema de fondo. Veremos, por eso llamamos a los que saben, Daniel Zampón, es vicepresidente de la Cámara de Inmobiliario de Argentina. Daniel, qué gusto saludarte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Vos recién decías si iba a mejorar, si esto iba a servir para algo. Lo único que te puedo decir es que esto va a empeorar. Es triste, pero es así. Sí, y da bronca porque digo, che, a ver, todos nos dimos cuenta que la ley anterior no servía para nada. Se modifica y al final las modificaciones son inocuas, o sea, no van al hueso de la cuestión. Mirá, Gustavo, en algún momento nosotros resistimos un archivo, porque lo hemos hablado de este tema, a ver si iba a funcionar o no la ley. Habíamos dicho que estaba todo dado para que no funcione. Bueno, lo que hicieron, la sancionaron igual. Y vos fijate ahora, yo siempre te hablaba que el mercado inmobiliario lo que pide hace gritos, hace mucho, es previsibilidad. Vos a 10, 12 días de elegir una nueva administración, vos modificás la ley, que es tan sensible y tan cuestionada. Por ejemplo, a ver, vos tenés hoy tres candidatos que pican en punta, que es Massa, Bullrich y Milley. Por ejemplo, Milley dijo que no iba a derogar la ley. Entonces, si vos tenías un departamento para alquilar, vos tenías dos ambientes, y me ibas a llamar a mí para decir que, Dani, lo voy a poner en alquiler, vos todo este movimiento, lo único que te genera es incertidumbre. ¿Por qué? Porque vos decís, pará, esta ley va a quedar, esta modificación, perdón, va a quedar vigente dentro de 40 a 45 días, que ya vas a tener una nueva administración. Y esa nueva administración, por ejemplo, puede ser Milley, que Milley te dijo que te la va a derogar. Entonces, ¿qué hace, Gustavo? Y no lo llama Dani hoy. Gustavo lo que va a hacer, lo va a llamar a Dani, le va a decir, me a Dani, ¿sabés qué? Vamos a esperar un ratito, a ver, ¿quién es la nueva administración? ¿Y qué dice sobre la modificación de la ley? Bueno, entonces... O sea, no tenés departamento, o sea, la gente no tiene para alquilar nada. Bien, ¿por qué al principio de la nota te decía, estábamos mal y ahora estamos peor? Porque si Gustavo, en un mercado que está muy mal, Gustavo hoy se había decidido a ponerse el departamento en alquiler, Gustavo lo que me va a decir es, Dani, esperemos 15, 20 días, a ver quién es la nueva administración. Entonces, si había alguien que iba a alquilar el departamento de Gustavo, hoy está peor que hace 15 días, porque Gustavo no lo va a poner en alquiler. Entonces, un mercado que está desprimido, que está mal, lo empeoraste, porque le generaste más incertidumbre. No era el momento para hacerlo. Y después los cambios, que dicen, porque son grandes pensadores del mercado inmobiliario, el cambio es de un año a seis meses, el cambio significativo, ¿no? Que dicen, vamos a solucionar este problema con un cambio de tiempo. Y lo que no entienden, que hay un problema, la ley de alquileres es la rama de un árbol que se llama mercado inmobiliario, que se viene secando hace años. Vos lo que tenés que atacar de ese árbol es la raíz. ¿Y a qué se le llama la raíz? Y a la inflación, a la falta de credibilidad, a la falta de crédito, al cepo. Si vos no atacás eso, no vas a solucionar el mercado. Si Gustavo tenés la varita mágica, y nació la mejor ley de alquileres del mundo, y vos después me volvés a preguntar, el mercado inmobiliario no está solucionado. La ley de alquileres fue un parche de un parche de un parche, que encima ese parche lo hicieron mal. Un parche del cepo, un parche de la inflación, un parche de la falta de crédito, que ese parche se llama ley de alquileres, que encima lo hicieron mal. Entonces, como estábamos, a raíz de esa ley, empeoró el mercado, y hoy, a raíz de estas modificaciones, que te las están tirando 10 días antes de que vas a elegir una nueva administración, me genera más incertidumbre. ¿Qué dicen estos cambios? Dicen que de un año actualizas a los 6 meses, que el índice es por casa propia, y te dicen que las propiedades no se pueden publicar en dólares. Bien, yo lo que invitaría a estos grandes pensadores del mercado inmobiliario, ¿por qué Gustavo publicaría un departamento en dólares? ¿Por qué no lo publica en pesos? Y acá te voy a llevar a algo que me pasó esta semana, que me dolió mucho, una colega tuya me dice, mirá, Dani, los brasileros son más nacionalistas que nosotros, porque ellos piensan en reales, y nosotros en dólares. Le dije, ah, mirá vos, me sorprendís con lo que me decís. Le digo, una cuota rápida te voy a pedir. Decime, ¿cuál fue la inflación de Argentina en enero de 2023? 6%. ¡Uy, qué mal! Le digo, ahora, sumame estas 5 economías de la región. Enero de 2023, Perú, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Le lo repito. Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Brasil. ¿Está bien? 5 economías de la región. Le dije, ¿me podés hacer el favor? ¿Me sumás? ¿Cuánto te da esa inflación? No lo sabía, y la cuenta se le dice yo. Te da 2,21. Le digo, la de Argentina fue 6, y la de 5 economías de la región me da, no llega a la mitad de Argentina. Y vos me decís que el brasileño es más nacionalista que nosotros. Dale la inflación nuestra al brasileño, y dame la inflación de allí. Vamos a ver quién es más nacionalista de los dos. ¿Quién piensa en dólares? ¿Quién piensa en pesos? ¿Quién piensa en reales? Porque acá se mata el mensajero. ¿Qué pasa, Gustavo, si yo hoy termino la noche y te regalo 30.000 pesos? Con una sola condición. Gustavo, por 90 días esos 30.000 pesos no los podés usar. ¿Qué hace Gustavo naturalmente? Gustavo, si hoy compra 10 plantas de lechuga, dentro de 3 meses va a querer comprar las mismas 10 plantas de lechuga. Como el peso se va devaluando día a día, ¿qué hace Gustavo? Busca un refugio de valor. ¿Qué hace Gustavo? Compra dólares. Eh, qué jodido, Gustavo. La economía está mal porque Gustavo compra dólares. Flaco, ¿por qué no mirás qué están haciendo con la inflación, cómo están destrozando el peso, y ahí te empezás a preguntar por qué se publican cosas en dólares o por qué la gente busca como refugio de valor el dólar? Porque acá se mata el mensajero. Y no se ve la raíz del problema. Ahora, volviendo al mercado inmobiliario, la raíz del problema es que no tenés crédito. Perfecto. Y vos me decís, pero Dani, esto no lo podés arreglar de un día para otro. Que lo tomo. Entonces, ¿cómo se arregla? Con, asociando al privado. ¿Quién es el privado? El privado es Gustavo, que tiene un departamento. ¿Qué requiere de ese privado? ¿Qué es el ABC que te pide? Y te va a pedir previsibilidad, que no le cambies la red a juego cada 10 minutos, te va a pedir rentabilidad, te va a pedir seguridad jurídica. Es lo que te pide cualquier privado, cualquier inversión en cualquier parte del mundo. Bueno, acá qué haces, todo al revés. Cada 10 minutos le cambia la regla de juego, no le da rentabilidad y no le da seguridad jurídica. ¿Y sabes qué hace Gustavo? Mira a otro, lo llama Dani, y le dice Dani, venden al departamento. Y ahí tenés lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Tenés pocos productos para alquilar y muchísimos productos para vender. Siempre acuérdate que es inversamente proporcional. Entonces hoy te da que querés salir a activar, no tenés productos. Y esta semana vas a tener menos todavía que lo que tenías hace 10 días. Y para vender tenés un millón de cosas que la compra-venta está bajísima. Daniel Zampone, es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. Te escuchaba y dabas muy claramente un vistazo de todo lo que ocurre, ¿no? Esta cuestión de estos cambios creo que de alguna manera empeoran. El índice es complicadísimo y seguramente también es poco favorable. Al mismo tiempo, me imagino que las inmobiliarias de a poco van siendo como expulsadas también del escenario, ¿no? Y aumentando de alguna manera la ilegalidad. Y al mismo tiempo también, me imagino que lo que ocurre y me gustaría ver qué pensás al respecto, el ciudadano común y de a pie que llega momentos en que no tiene dónde vivir porque comprar una casa en este país con esta situación es casi una utopía, ¿no? Y por otra parte, bueno, alquilarse es cada vez más difícil. Digo, la situación es compleja y yo entiendo y comprendo que la ley seguramente no se acomoda a muchos de lo que ustedes desean. Pero, ¿cuál sería la solución para que también la gente que necesita vivir bajo un techo más o menos digno pueda alcanzar un alquiler? Mirá, Raúl, recién vamos por partes. Me decías que nos están expulsando a nosotros. Y sí, porque te aumenta la ilegalidad, ¿no? Desde este punto de vista... Bueno, está bien, está bien. Te lo tomo, déjame, porque te lo voy a ampliar la idea. Te lo tomo, la comparto. Esto cuando nace, el título era la parte de vivir sin inquilinos, tenemos que ayudar a los inquilinos. ¿Está bien? 2020. Bueno, hablando con colegas de ustedes, yo les decía, mirá, obvio que hay que ayudar al inquilino, obvio que es la parte débil, pero no te olvides que acá tenés el propietario. ¿Quién es el propietario? Definir al propietario. Es un tipo que laburó, compró un departamento acá, posiblemente se metió en un pozo, me generó la uro, 35 puestos de trabajo, más los puestos colaterales de trabajo, que son los que te hacen las mesas, las cámaras, las sillas, más las pymes de la zona, y ese tipo puso en el producto en el mercado. Entonces, mi primera discusión fue, ayudemos a los inquilinos y a los propietarios. Los dos son argentinos, los dos están arriba del barco y a los dos tienen que ayudar. Entonces, cuando vos me decís, a nosotros nos corrieron, te digo que nos corrieron a todos, a los propietarios, a los inquilinos, a los inmobiliarios, porque el origen de esta ley, ayudemos a los inquilinos. ¿Qué pasó con los inquilinos? La empeoraste. La empeoraste, le complicaste la vida 100%. Eso es lo que te marcan las estadísticas hoy. Ahora vamos a tu pregunta. Me decís, Dani, ¿qué podemos hacer? A mediano y a largo plazo, a la nueva administración, yo lo que diría es, para que un mercado inmobiliario funcione, y esto no inventé la polobra, está desarrollado en otros países, vos tenés que activar el crédito. Para activar el crédito, tenés que controlar la inflación. Para controlar la inflación, tenés que generar credibilidad. O sea, no hagan lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos fijate que, marzo del año pasado, hubo una reunión en el Congreso que citaron inmobiliarios, indivinos, propietarios, un mes debatiendo. ¿Qué pasó después? Nada. Martes, de Semana Santa, de este año, el Ministro de Economía dijo que la ley de alquiler se derogaba. O sea, se entendía que si lo dijiste el martes, de Semana Santa, el miércoles se derogaba. Yo me acuerdo, me sonó en los teléfonos, che, se derogó, no se dijo nada. La semana siguiente, la vocera presidencial te dijo que esta es la ley que había, que es la que servía para los inquilinos. Entonces, cuando te reclamo, previsibilidad, cuando el inversor privado te reclama, es un básico, bueno, hoy no se lo estás dando. ¿Qué mano le estás dando? Seguridad jurídica. De hecho, los chilenos tuvieron un problema parecido, tuvieron que hacer una ley, donde hacían una especie de desalojo exprés. Porque si vos llegás al desalojo exprés, hasta te evitás, mirá lo que te digo, hasta te evitás la garantía. Porque lo que quiere el propietario es que vos le pagues, en buenos términos, le cuides el departamento, y si el día de mañana se te complica, te tomes un café, y lo charles, y renegocien. Y hubo, hay un montón de casos donde se te queda, no lo podés sacar, por mucho tiempo, y encima te tenés que hacer cargo de los impuestos, porque sos el propietario, y de las expensas. Y encima te entregan la unidad, porque la verdad, gracias a Dios, son pocos, esos inquilinos, la mayoría de los inquilinos son laburantes, son pibes macabrísimos, pero te la entregan la unidad detonada. ¿Sabés cuando te llaman ese propietario y lo que te dice? Flaco, nunca más pongo algo en la alquiler acá, vendémelo, sea lo que sea, y emigre a otro mercado, porque me lo destrozaron. Entonces, yo lo que te diría, le diría a la nueva administración, generá credibilidad, regla de juego clara, rentabilidad, seguridad jurídica, y motivación. ¿Qué quiere decir la motivación? Motivá que si a Raúl, o a Gustavo, le sobra un mango, lo pongan en ladrillo. Dale, si querés, reconocimiento a fiscales, no castigo a fiscales. En algún momento hubo una barbaridad, dando vuelta, que era un impuesto a la propiedad nociosa. Si Gustavo tenía un departamento libre y no lo alquilaba, el que le hacía mal al mercado era Gustavo, y la culpa que el ingenio no podía alquilar era de Gustavo, después le vamos a poner un impuesto. O sea, no se te cae otra idea, no se te cae una idea de producir, de seducir a Gustavo, o preguntarle a Gustavo, ¿por qué no pone el departamento en alquiler? ¿Por qué Gustavo? Porque no es natural que alguien no lo alquile. ¿Por qué no le preguntas a esa persona si por qué Gustavo no lo estás poniendo? Y Gustavo te va a decir, y flaco, si me queda el inquilino adentro no lo puedo sacar, tengo poca rentabilidad, a dos por tres me cambian la regla de juego. Bueno, entonces contenedlo al privado, asociálo y metelo en el sistema. Entonces, a la nueva administración lo que le diría es todo lo que se vino haciendo mal, modificarlo. Y al privado, ponelo de tu lado y asociálo. Y vas a ver si después vas a ver si tenés producto o no tenés producto. Y con el tiempo, a mediarlo a largo plazo, sí a la nueva administración, lo que le voy a reclamar como ciudadano, no como martillero, es flaco, controlá la inflación, administra bien, y ahí vas a poder activar un crédito. Ahí es donde yo quiero que el Estado regule. Porque a mí, el otro día también, una senadora dijo, vamos, queremos tres años porque esto le da tranquilidad al inquilino. Yo lo que le diría a esa senadora, el 30% del cero es cero, si yo no tengo producto en el mercado, ¿qué me importa que me des tres años o diez años? Si yo no puedo alquilar. Yo tengo a mi sobrina, el otro día me llamó, me dice, me quiero ir a abrir sola y no puede ser que no consiga un departamento. entonces, ¿qué le sirve que le des tres años, cinco años o diez años si no tenés producto? El 30% de cero es cero. Vos lo primero que tenés que hacer es poner producto en el mercado. Y después que alguno de estos grandes pensadores del mercado inmobiliario me explique por qué yo no puedo alquilar mi departamento por un año o por un año y medio. ¿Por qué no me deja libre pactación entre el propietario y el inquilino que nos pongamos de acuerdo? En una vez, Gustavo tiene un departamento y dice, yo dentro de un año lo voy a vender. Para que a mí me sirva, Gustavo, porque estoy refaccionando mi casa, dentro de un año me sirve. ¿Por qué no me dejas eso? No. Tiene que ser, Gustavo, o lo alquilás por tres años o te pongo un impuesto. Ese es el camino. Bueno, el resultado, yo manejo estadísticas. Las estadísticas te dicen que por ahí no es. Hicieron todo mal. Ojalá que la administración sea quien sea, cambie el rumbo. Daniel Zampone, por supuesto, clarísimo, este panorama bastante oscuro en materia inmobiliaria. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicos. Quedó a disposición. Gracias, hijo. Un abrazo enorme. Dele el Zampone, ¿eh? Un hombre que representa a todo el sector inmobiliario que te lo dice claramente. Lo que hicieron fue empeorar lo mal que está. Una víctima más de la inflación, ¿viste? Que destruye el tejido social, sin duda. De a poquito va minando toda la inflación.